Hola, bienvenido a Brixit. Hoy quiero platicarte de un set de Navidad que me encanta. Es la casa de pan de jengibre que salió en 2019, un costo de $2,299 pesos mexicanos, parte de la línea Lego Creator Expert. Y bueno, lo que podemos ver en este set es increíble, es increíblemente detallado. Podemos ver los tejados que están escarchados, con nieve y llenos de botones de caramelo. Lo podemos ver acá. Está lleno de caramelo por todos lados, que le da muchísimo color a todo el techo de esta casa. También las ventanas podemos ver que están compuestas de rosa y de morado, súper coloridas. Y los pilares tanto de las ventanas como de la puerta son de caramelo. Sí, son de caramelo. Esto no lo habíamos visto en Lego. Es algo que lo hace bastante divertido. También podemos ver al centro de este set, esta chimenea, que si tú presionas este elemento, que es uno de los elementos que se utilizan, por ejemplo, para los helados. Vemos que enciende en la parte inferior y que le da también mucho colorido. es un componente interesante. También podemos ver en la parte frontal, pues el árbol de navidad, lleno de juguetes. Este es uno de mis favoritos. Es el caballo que se balancea. Pero también tiene aquí un trenecito, que también está padrísimo. Y lo que podemos ver es que tiene una familia de jengibre. Aquí está la señora, el señor. Y algo súper curioso, también hay un pequeño bebé. El pequeño bebé de jengibre. Por eso la señora tiene ahí el biberón. Entonces, es bastante divertido. Y por lo que podemos ver también en el interior, vemos que es una casa completa. Vemos un baño, con el escusado. Vemos la recámara. Y sí, ahí podemos ver también una lámpara de algodón de azúcar. Vemos aquí una especie de salita. Una, pues parte de la cocina. Otra parte de la cocina. Ahí está la estufa. En fin, es increíble todo lo que llegaron a hacer. También podemos ver acá al frente, pues que los señalamientos de la calle, pues son igual de caramelo. Son postes que están haciendo el señalamiento. La entrada de la casa, home suite home. Entonces, es un set que se compone de 1,477 piezas. Que no te van a decepcionar en esta época. Y que te lo recomiendo muchísimo. El segundo set que vamos a comentar, es el Club de los Elfos. Es el número 10275. Este también cuenta con un gran diseño. Que forma parte de la línea Lego Creator Expert. Con un costo de 2,299 pesos mexicanos. Para una navidad especial, siempre es importante una experiencia especial. Con este set que tiene divertidos detalles. Para sentir el espíritu navideño a todo lo que da. En el exterior, los techos cuentan con luces de colores que lo adornan. Están escarchados por la nieve. Tiene una corona de navidad. Y la puerta de entrada es como una especie de bóveda. La podemos ver aquí. El poste de señalamiento. Es como de caramelo también, con los colores blanco y rojo. Pues como los colores de la navidad. Hay un bonito árbol de navidad. Con muchísimos adornos coloridos y regalos por todos lados. Esta computadora de aquí, es el medio que tienen los elfos para saber si los niños se han portado bien o se han portado mal durante este año. Para darles algún buen regalo o alguna broma. También está este trineo que está increíble. Es un trineo con un reno que se puede estacionar acá atrás en el trinepuerto. También podemos ver de este lado, un telescopio en el balcón para que los elfos puedan buscar a santa en su trineo el día de Nochebuena. También quiero que veamos el minucioso interior. Aquí vemos un piano, una tetera, un comedor, un espacio para envolver los regalos. Aquí está el rollo, aquí están las tijeras, la recámara, con tres literas, un reloj. Aquí podemos ver una waflera con una palanquita que si la movemos sirve los waffles. Está increíble la verdad. Y bueno, aquí dentro del espacio del dormitorio, podemos ver que hay una palanquita acá, que es una luz, que se enciende y se apaga. Hay un reloj. Cuando se activa la alarma, bota a los pequeños elfos de la cama. Entonces, como podemos ver, son 1197 piezas de diversión absoluta. Les agradezco mucho haber visto este vídeo y no olviden darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias.